El final de la formación morada está cerca tras el golpe de Sumar. En los últimos días el gobierno de Pedro Sánchez ha saltado por lo aires, y no es por culpa de los independentistas o del enfrentamiento entre Bildu y el PNV. La ruptura de Podemos con Sumar deja debilitado el Ejecutivo después de que los morados se hayan marchado al grupo mixto. A partir de ahora habrá que ver qué postura toman, porque se antoja complicado que los de Yone Belarra hayan abandonado a Yolanda Díaz para seguir votando y apoyando todas las medidas que planteen. Sin embargo, consideran que pueden sacar beneficio. Especialmente desde Sumar, que han endurecido su discurso contra los que no hace tanto eran sus mejores amigos, buscando darles la puntilla hasta tal punto que les puede dejar al borde de la desaparición, y no solo porque en Madrid ya está habiendo una desbandad. Ya ha comenzado el principio del fin de Podemos. Después de las elecciones municipales y autonómicas, en las que Podemos desapareció en gran parte del mapa político, la formación morada se quedó sin una gran parte de su financiación, lo que los llevó a poner en marcha un ERE para cargarse el 70% de los trabajadores debieron afectados. Para las generales consiguieron llegar a un acuerdo con Sumar, pero tras romper ese pacto, Yolanda Díaz pretende dejarlo sin el dinero que les correspondía por los cinco diputados que tenían y que ahora están en el grupo mixto, lo que suponía el 23% del total. Les han acusado de transfugas y se agarran a ello para dejarle sin un dinero que es vital para Podemos. Cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona sin ceder el escaño, estamos ante un caso de transfugismo, aseguraba Ernest Urtasun. Quedarse sin ese dinero puede suponer el final definitivo para Podemos, o como mucho, les dejaría siendo un partido sin apenas relevancia. El objetivo de Yolanda Díaz para librarse de sus principales enemigos, los que amenazaban con dejarle sin un puñado de votos.